La saga Arkham de Batman, ha sido considerada una de las mejores sagas de videojuegos de todos los tiempos, y la mejor en el género de superhéroes. Esta increíble franquicia comenzó en 2009 con un juego que originalmente iba a estar basado en la película de The Dark Knight, dirigida por Christopher Nolan, pero que al final terminó siendo un juego completamente original, Batman Arkham Asylum. Dos años después se lanzaría la secuela la cual, igualaría y mejoraría la experiencia del juego anterior, para después tener una precuela que explicaría los orígenes de este universo, pero al no ser desarrollado por Rocksteady, la casa productora de los dos juegos anteriores, este título no fue tan recordado. Para en 2015, tener el regreso de la saga, junto con Rocksteady para entregar lo que sería el fin de la franquicia. Y al ver el final que tuvo Batman Arkham Knight, Rocksteady nos dejó bien en claro que ya no habrían juegos que continuarán la historia, y que probablemente trabajen con otros personajes. Pero aún así, la gente quería por lo menos una precuela, pero ni con la ilusión de los fans, por un nuevo juego hizo que no consideraran desarrollar una nueva entrega. Oh, eso parecía hace unos años. Ya que últimamente se han dado muchas pistas sobre un nuevo juego de Batman Arkham. Primero empecemos por el nombre el cual, según muchos, se llamará Batman Arkham Crisis o Crisis. Este nombre ya ha rondado por muchas fuentes, y hasta creo que si el juego llega a existir este nombre sería el que tendría. Aunque esto no nos da muchas pistas sobre lo que sería el argumento del juego. Pero a continuación vamos a ver lo que sería la historia y gameplay. Vamos a ver de lo que trataría esta nueva entrega. Según algunas fuentes, el juego sucedería después de Batman Arkham Knight, en donde habría un cambio en el protagonista, ya que no sería Bruce Wayne quien portaría el manto, sino que sería su hijo, Damian Wayne. Ciudad Gótica sería un desastre, ya que los villanos serían quienes la controlarían, pero, llegaría un nuevo Batman, que era nada más y nada menos que el hijo del murciélago original. Ahora, esta información al igual que el título del juego, viene de diversas páginas sobre videojuegos, por lo que no es algo completamente oficial. También se han filtrado supuestos artes conceptuales sobre algunos personajes como Dick Grayson, el gorila grog, hiedra venenosa, dos caras y una versión femenina de Black Mask. Sinceramente los diseños se ven muy fieles a lo que hemos visto en los juegos anteriores, aunque creo que el arte conceptual de Dick Grayson, sería más bien el de Tim Drake por su apariencia en Batman Arkham Knight. Pero, lastimosamente busqué, y no hay un arte para Damian Wayne, probablemente porque todavía no sabían cómo diseñarlo, y se encargaron primero de los demás personajes, que eran un poco más fáciles de diseñar ya que la mayoría tuvo apariciones previas. También, se ha hablado mucho sobre la corte de los búhos, como problemática principal. Para los que no sepan como yo hace 5 minutos, la corte de los búhos es quien controla secretamente Ciudad Gótica durante siglos. Como les dije, yo no conocía a estos villanos, por lo que no puedo hablar mucho de ellos pero, se me hacen una buena amenaza para poner a prueba a este nuevo Batman. Una cosa que me intriga es, ¿cómo van a explicar el cómo nació Damian? A lo que me refiero es que bueno, Talia Algul es la madre, y ella según eso, muere en Arkham City, aunque bueno igual podrían decir cualquier cosa para justificar el hecho de que haya sobrevivido. Y otra cosa, no se ustedes, pero creo que podrían aprovechar para crear más personajes originales, como el Arkham Knight, y quien sabe igual y hasta vemos al supuesto hijo del Joker y Harley Quinn, que tomaría el lugar del príncipe payaso. Y bueno según he leído en algunas páginas, parece que Rocksteady no se encargará del juego, lo sé, que triste es eso, pero luego veo en otras que si va a ser Rocksteady quien haga el juego, así que yo no sé que cree. Y hablando de quien desarrollara el juego encontré algo que merece la pena contar. Según un foro, el cual dice que Warner Bros Montreal, quien se encargó de Batman Arkham Origins, desarrollaría el juego, pero como tal eso no es lo destacable. Si no que tendrían pensado cambiar el sistema de combate. Sinceramente no lo creo tan necesario ya que de por si el sistema funciona, pero según el foro, lo cambiarían por el motivo de que los jugadores de esta saga ya lo tienen muy dominado y quieren agregar un reto extra. Bueno si esto llega a ser cierto espero que no lo cambien mucho, y no se haga un estilo de combate completamente diferente, o que cambien la esencia y filosofía del combate, pero a que me refiero? Pues bueno, no me quiero extender mucho en esto así que lo voy a explicar muy brevemente. A lo que me refiero con la esencia del combate es el como está construido el sistema, verán, cuando se empieza una pelea, tienes que empezar con un golpe y de ahí tienes muchas opciones como continuar el combo, irte hacia otro enemigo o contraatacar a otro que intente golpearte, o usar un gadget pero la que más se usa es atacar de un lado a otro y de vez en cuando utilizar un objeto como la batigarra. Eso ha hecho único al combate del murcielado, y que incluso otros juegos han usado parte de estos juegos para crear otro sistema. Eso es más o menos la esencia en pocas palabras. Mientras que la filosofía es un poco más fácil de explicar, ya que esto es la lógica del daño que haces y recibes como el que los enemigos con armas son muy peligrosos al atacarlos cuerpo a cuerpo, y debes acabar con ellos lo más rápido posible. Sería horrible si Batman fuera muy vulnerable a las balas al punto que parezca que usa calzones, o que de plano parezca Superman y no le hagan daño ningún ataque. Tal vez parezca innecesaria esta parte, pero esto va de la mano con el tema anterior. Por cierto mientras hacía este video, surgió un rumor de que Warner Games Montreal, estaba invitando a algunas personas para que probaran su nuevo juego el 8 de octubre de este año, por lo que hay que estar pendientes ese día, aunque esto no confirma al 100% que va a ser un juego de Batman. Todo esto suena muy bonito, pero, realmente es posible. Pues con el éxito y prestigio que tiene la saga, sería bastante rentable el sacar un nuevo juego, y está más de sobra decir que los fans estarán rehypeados con la noticia, y de seguro será un éxito comercial, y si resulta ser una precuela creo que lo que más importa es que nos escucharon y sacaron un nuevo título. Aunque creo que si lo sacan, tampoco es como que vayan a haber 5 juegos más, y creo que ya no sería lo mismo si después de Crisis, continúan sacando juegos ya que estarían sobreexplotando la saga, y no solo eso, ya que probablemente esos juegos no serían ni la mitad de buenos y divertidos que fueron los predecesores, Así que si va a haber un nuevo Batman Arkham, hay que disfrutarlo como el que sería probablemente el UL, yo como fan de la saga en serio quisiera que esta increíble franquicia tuviera un juego más. Y aunque no he podido jugar los dos últimos juegos actualmente poseo los dos primeros, y me han traído horas y horas de diversión. Pero la última palabra la tienes tú, ¿crees que salga Batman Arkham Crisis? Bueno eso ha sido todo, quiero que me comenten si están emocionados por un nuevo juego de Arkham. Por cierto feliz 80 aniversario Batman, en fin, suscríbanse y denle like al video, y ya lo último para rellenar es, que este 8 de octubre es mi cumpleaños, si, les dije que era para rellenar, pero bueno nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima. ¡Gracias!